Tu determinación de avanzar provocará expansión Tu determinación de avanzar provocará rompimiento Tu determinación de avanzar hará que lo de arriba se suelte Tu determinación de avanzar hará que el botín sea manifestado Alguien diga amén por favor Alguien grite amén, diga voy a avanzar Alguien que diga voy a avanzar Muévase, diga se acabó la estrechez Dile al que tienes al lado, dile perdóname Pero la estrechez para mi se acabó